Hace dos semanas que Filomena acaparó todos los titulares de los medios de comunicación, con ella temperaturas gélidas que venían acompañadas de una incesante nevada que invadía por completo de norte a sur nuestra comunidad. Filomena cubrió de nieve nuestros pueblos, pero también acentuó las dificultades del mundo rural con municipios incomunicados y localidades sin luz. A oscuras vivieron los vecinos de Bárcabo, la borrasca Filomena y las horas sucesivas. La caída de tres torres de una línea eléctrica de media tensión dejó sin luz durante 30 horas a sus habitantes. Una situación que no es nueva para este municipio del Sobrarbe, que tiembla y no dé frío cuando las previsiones meteorológicas anuncian nieves. 30 horas sin luz es 30 horas sin nada, sin teléfono, sin internet, sin televisión, sin calefacción, agua caliente, sin nada. Perdidos en la inmensidad de la nieve, aislados del mundo sin saber qué está pasando fuera del municipio. Gracias que casi en todos los hogares hay un fuego de leña y por lo menos para no quedarte tieso pues sirve. Estáis aquí constantemente muy pendientes del tiempo. Cada vez que oís temporal os da pavor. Yo cada vez que oigo temporal ya pienso, madre mía, ¿cuánto vamos a tardar a quedarnos sin luz? Porque no es la primera vez que pasa o en el verano. Si hay una fuerte tormenta de lluvia o viento, pues a lo mejor no tantas horas como ahora, pero también. ¿Qué sensaciones tienen los vecinos cuando pasan estas cosas? Pues hombre, hay personas mayores de 80 años, bastantes, que sienten miedo, pues no pueden llamar a nadie. Las carreteras también se ponen con nieve y con hielo, que aunque lógicamente se limpian, pero cuando nieva en Bárcabo, pues quiere decir que todo Sobrarbe o como en el caso de esta vez, pues todo Aragón está lleno de nieve. Entonces, pues priorizan las carreteras donde hay más vecinos. Para solventar el problema de las comunicaciones, los agricultores en los días inmediatos a Filomena, no tardaron en ponerse al frente de sus tractores y máquinas y trabajar de forma altruista para facilitar la accesibilidad. Para hablar de aislamiento, nos acercamos hasta Zuara para conocer a Martín. Su historia recoge el espíritu de tempero. El tesón y dedicación a su ganadería fue su prioridad frente a la densa nieve que invadía el camino. Martín no dudó en andar durante horas para alimentar a su rebaño, que llevaba sin ser atendido más de dos días por la imposibilidad del acceso. ¿Cómo llamas? ¿Cómo estamos? Vamos, tirando, que no es poco. Te veo bien, ¿eh? Pues qué vas a hacer, después de lo que ha pasado, pues hoy estamos contentos y hay escalagras. Tras una caminata de 16 kilómetros para llegar al redil, la noche y la nieve se apoderaron del entorno, dejando a Martín aislado durante horas, hasta que fue rescatado por la Guardia Civil a las 3 de la madrugada. ¿Qué ha pasado mal, no? No. 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 ¿Cuándo llegó la Guardia Civil a tu rescate? Pues, pensé, digo, pues, ¿quién podrá venir a estas horas por estos territorios que no hay nadie? Y cuando hace los mozos ya realmente, pues, se presentaron quién eran y demás, pues, claro, digo, pues, aquí estamos salvados. Porque, a 16 grados de abajo, cero, una persona se duerme allí y se congela vivo. Pues, si no hubiera sido por la UME, yo no estaría con vosotros. ¿Tu familia qué te dijo cuando volviste a casa? Me trató de todo. Me dijo que era un calamidad que me tenía que haber esperado. Digo, pero, ¿cómo me va a esperar con los animales que me esperaban? ¿Los ovejas son para ti tu vida? Mi vida y mi alma. Yo solo pensé en ellas, en salvarlas, como fuera. Tenían que comer, no sabía lo que había pasado allí. No sabía si habían parido si se habrían muerto si se hubiera cachado un madero. Martín, ¿tú habías visto una nieve como la que dejó Filomena por aquí, por Azuara, por esta zona? Hombre, ha habido años que ha nevado, pero como esta no. Pero está ha hecho pupa. Chupupa en las ganaderías. Y yo, a te digo, se han ido 15 ovejas. Espero allí que el seguro me las abone y demás, porque si no, fíjate que cuadro. Todavía quedan nieves y mentisqueros por aquí, por el entorno. ¿Qué significará en un futuro toda esta nieve que ha caído con Filomena? ¿Tendrán más pasto las ovejas? Dice el dicho, que año por de nieves, año de vienes. Ahora veremos a ver cómo se presenta por la primavera. Muestro a Martín otras historias que, como la suya, reflejan la dedicación y la obligación que conlleva la ganadería, más ardua en temporales como el vivido. En Gudar, Jabalambre, Joaquín picaba el hielo del abrevadero de sus vacas, tras acceder, no sin dificultades, hasta el lugar. También en la provincia de Teruel, el ganado extensivo tenía que volver a casa rápidamente, por más tiempo de lo normal. Complicaciones en las ganaderías, pero también en la agricultura, donde la nieve auguraba una situación poco amable para el sector. Sin salir de la comarca, nos trasladamos a Belchite. Desde la lejanía, los olivares centenarios parecen impasibles al tiempo, pero a sus pies, las olivas y ramas en el suelo, evidencian aún las secuelas de la borrasca filomena. Su rastro en el olivar deja un futuro difícil para los productores, que aquí en Belchite no habían terminado con las tareas de recogida. Durante estos días, cuadrillas de operarios limpian la superficie del olivar arrasado, retirando las ramas caídas antes de sanear las heridas de los árboles, para prevenirlos de cualquier posible enfermedad. Veo que todavía en las ramas partidas sigue habiendo olivas. ¿Son aprovechables? No, en Belchite nos quedaba de recoger alrededor de un 20 o un 30% de recogida, lo cual la vamos a tener que dar por perdida, porque la oliva que cae al suelo, con el poco tiempo que va a pasar, se va a deshidratar y va a ser imposible su recogida. ¿Cuánto tiempo crees que os llevará la recogida de todas estas ramas y el saneamiento de los árboles? Unos 3-4 meses nos va a llegar solo de limpiarlo. Ya, por ejemplo, a la hora de la recuperación del olivo, hasta que se recupere todo, podemos calcular 3-4 años. El olivo, vamos a tener unas pérdidas de ingresos y rentas muy importantes, porque en 3-4 años, lo que tenemos que dejar del olivo, de toda rama joven, no nos va a dar un fruto. Valorándolo en dinero, nos puede llegar a suponer en Belchita una pérdida anual de unos 2 millones de euros. En la misma situación, los productores de olivo turolenses del Matarraña y del Bajo Aragón, donde algunos agricultores, con la experiencia de la borrasca Gloria, trataron de salvar los árboles en medio del temporal. También en la huerta zaragozana, los agricultores se enfrentaban a la nevada calentando los invernaderos. Llamas de esperanza que pronto se apagaron, dejando una disminución del 40% de la producción hortícola aragonesa. Y sumado a la afección de los cultivos, los daños materiales. Vicente nos enseña el estado en el que han quedado los invernaderos de su explotación de montañana, totalmente destrozadas al paso de Filomena, las 15 hectáreas de estructura de malla, que en verano y otoño dedica la borraja. Si aquí en Zaragoza hace tres años cayó una nevada de 20 centímetros, y esto lo aguanto perfectamente, no hubo ningún problema. Pero claro, es que esta vez ha sido de 40, ha sido, hablamos del doble, y entonces eso sí que no lo ha podido soportar. ¿Podemos calcular en cifras lo que ha supuesto este desastre? Pues en cifras, estos invernaderos a mí me costaron sobre un millón de euros hacerlos. Y ahora reconstruirlos, pues no lo sé. Estamos hablando con la empresa de los invernaderos, a ver si se puede aprovechar algo, si no, pues tirarlo todo y volver todo a hacer otra vez. O sea que la principal prioridad es que la actividad continúe. Sí, sí, no se puede parar. Esto nosotros estamos siguiendo todos los días y a nuestra clientela y no podemos parar. Y esto sí o sí lo tenemos que, en mayo tenemos que plantar ya. Tiene que estar todo levantado. Una mirada al futuro frente a la fuerza de un temporal que deja pérdidas millonarias en el sector primario aragonés. Ahora toca esperar a las valoraciones de seguros y a la llegada de ayudas institucionales. Al otro lado de esa cruz, la cara de nuestros agricultores y ganaderos que trabajan con empeño incluso poniendo en riesgo su vida para superar cualquier adversidad.